Bueno, seguimos en el noticiero popular de Barricada TV, ya estamos con nuestro invitado, Ramón Duarte, Secretario General del Movimiento Nacional Ferroviario y conductor de la línea del Mitre, ¿no es cierto? Sí, ex TVA. Ex TVA, exacto. Bueno, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, a disposición. Bueno, Ramón, lo primero que te quería preguntar es qué lectura hicieron ustedes del procesamiento de algunos funcionarios de la Secretaría de Transporte, entre ellos Luna, y la prisión preventiva por asociación ilícita para Sigiliano. Bueno, lo vemos como auspicioso, ¿no? Porque nosotros los ferroviarios, sobre todo los que estamos hace muchos años en esta lucha denunciando, nosotros fuimos invitados en el 2008 por Pino Solana a participar en el documental La Próxima Estación. No sé si tuvieran oportunidad de verlo. Ya en ese momento nosotros caracterizamos, le llamamos un triángulo de corrupción, ¿no? Que se había transformado la política ferroviaria en un triángulo de corrupción que tenía tres actores. Funcionarios del Estado, concesionarios y sindicalistas, sindicatos, direcciones, ¿no? Aclaro por qué. Y bueno, esos negocios tenían su matriz en los subsidios millonarios que paga el pueblo. Esto les hablo hace cuatro años, ya de antes también veníamos denunciando esto dentro de lo sindical. Por eso hace poquito nosotros hicimos circular una nota de prensa, porque esto nos costó en el 2008 aproximadamente 15 compañeros despedidos. Cuando ya armábamos las listas de delegados por esta cuestión, ¿no? Puntual de denunciar este entramado corrupto. Bueno, nosotros en su momento denunciamos al sindicato por connivencia, o sea que los compañeros eran echados por persecución política, discriminación gremial y política. Bueno, estos cuatro casos pudimos comprobarlo en la justicia. Bueno, entonces esto habla a las claras de la connivencia sindical patronal. Y bueno, por eso te decía, vemos como algo auspicioso que esta gente sea, bueno, hay una cárcel preventiva, hay proceso. Creemos que tiene que caerle todo el peso de la ley porque dilapidaron fortunas a través de los subsidios. Y bueno, si uno hoy ve el servicio de los trenes es desastroso, no solo que no hicieron las inversiones, sino que destruyeron lo que quedaba del patrimonio. Por eso, te vuelvo a repetir, esperemos que se profundice la investigación porque creemos que hay más responsables. Nosotros hablamos de un triángulo, pero un triángulo tiene una cúspide, una especie de pirámide que tiene una cúspide. Julio De Vido creemos que debería ser también investigado, imputado, porque la política ferroviaria se constituye con dos empresas del Estado, dos sociedades del Estado. La de infraestructura, sociedad del Estado y la SOFE, que es la sociedad que tendría que operar los trenes. Digo que tendría que operar los trenes porque esas sociedades están compuestas por estos grupos, digamos que operan, Romero, Techín, bueno, Ciriliano de TVA, Benito, Rogio. Nosotros decimos que es parte de lo mismo, todo es parte de lo mismo. Acá cayó un actor que era uno de los más emblemáticos que es Ciriliano. Entonces decía, estas dos sociedades del Estado nacen a partir de la ley de reordenamiento ferroviario que promulga este gobierno en el 2008. Depende absolutamente de la órbita de infraestructura de Julio De Vido, que creemos debería estar al tanto absolutamente de todo lo que se vería. Esta lectura que hacen ustedes de estos tres actores que estarían implicados, funcionarios, empresarios y sindicalistas, está traducida igualmente en el fallo. Sí, sí, por eso te digo, nosotros lo vimos hasta, no con sorpresa porque es algo que veníamos planteando, te voy a repetir, hace mucho tiempo. Esa trilogía, creo que lo encabeza así el mismo dictamen del juez. Pero digo, se tiene que profundizar porque nosotros vamos más lejos. Si hay un sindicalista, nuestro Luna, que era subsecretario de transporte, ¿no es cierto? Ferroviario, ¿no? Era el encargado de la política ferroviaria. Puesto por los dichos mismos de nuestro secretario general Maturano, por el sindicato, a cumplir esa función. Bueno, este señor jamás denuncio nada. Es más, tiene un proceso anterior a este, por mal desempeño en sus funciones, por los trenes del Belgrano, cuando una persona se cae viajando arriba de los techos. Se lo denunció a él porque estaba en la órbita del Bosch. Tiene un proceso de a ella. Entonces, la función, obviamente, de un funcionario sindicalista es velar primero por el patrimonio, la herramienta de trabajo. Es como la fábrica, se te rompe la máquina, los obreros no trabajan. Si hay situaciones de peligro, de inseguridad hacia el trabajador y hacia los pasajeros, somos los que deberíamos denunciar todos estos hechos. Bueno, pero nosotros sabemos que esto pasaba por otro lado, porque denunciar estas situaciones era embromar el negocio de los concesionarios. Esto quedó, creo que claramente demostrado con el asesinato de Mariano Ferreira, porque todo se relaciona. Por ahí que no escuchen, si van por un lado o por otro, no. Es todo parte, por eso hablamos de un entramado de complicidades y de corrupción, ¿no es cierto? Ahí saltó... ¿Cómo funciona ahí el tema de la tercerización? ¿Puedo explicarlo para la gente que no conoce? Claro, la tercerización son empresas vinculadas como, en este caso, a la Unión Ferroviaria. E incluso a las mismas concesionarias, que son empresas creadas, inventadas por estos grupos. ¿Qué sé yo? Nosotros, por ejemplo, tenemos personal de limpieza de la Unión Ferroviaria, pero viene una tercerizada de limpieza, no sé, empresa Juancho, bueno, a esa empresa se le paga el trabajo que debería hacer un ferroviario, que son empresas satélites ligadas a estos grupos. La diferencia salarial, además de la... Además de la diferencia salarial, claro. Además de la regularidad en el trabajo... De la especie de contratos que se le hacen... Claro, discriminado totalmente, porque esos compañeros trabajadores cobran menos de lo que cobra la escala más baja del convenio de la Unión Ferroviaria, en este caso, que es donde más, digo, se ve el tema tercerizado. Vuelvo a lo del Roca, ahí quedó demostrado hasta dónde pueden llegar estos tipos. Y bueno, ahí también quedó demostrado esta trama, ¿no? Estas complicidades, bueno, Pedraza, como es Ugofe, ¿no es cierto? Ahora, teniendo en cuenta el caso en particular de la masacre de ONCE, todos los cambios que tuvo TVA luego de esa masacre, ¿crees que hay algún cambio político, digamos, y de mirada política desde el Estado, para con un sistema de transporte, digamos, por fuera de estos casos en particular? Mirá, nosotros creemos que sí puede haber una mirada, pero nosotros también decimos que la tragedia de ONCE fue el punto final, fue el fracaso de este modelo de gestión ferroviaria, de esta política de transporte ferroviario. Un fracaso en todo sentido, ¿no es cierto? Entonces, creemos que no basta con una nueva mirada, sino con otro tipo de política. Nosotros decimos, hay que desmontar este triángulo de corrupción. Yo le nombraba dos sociedades del Estado. Todavía siguen compuestas por sindicalistas de los dos sindicatos emblemáticos, Unión Ferroviaria y como es y fraternidad. Por ejemplo, a DIF, la que debería custodiar el patrimonio ferroviario, la que debería velar por la existencia del material, está presidida por Nicanor Villafañe. Nicanor Villafañe es dirigente también de la fraternidad. Digo, y nosotros hemos denunciado que sea en Entre Ríos, en Corrientes, o acá mismo en Vida Luz Uriaga, cómo rematan los espacios públicos, cómo chatarrean el material. Digo, entonces, si no cambia todo esto, la mirada puede ser distinta, pero la política va a ser la misma. Hace muy poquito, con Jorge Ceballos, de Libre del Sur, hicimos lo que le llamamos un control social de las obras que supuestamente está llevando a cabo el gobierno, lo que anunció Randazzo, ¿no es cierto? Obras integrales para el Mitre y el Sarmiento. Recuperación Ferroviaria, le llaman él. Bueno, hace dos meses, sí. El Sarmiento tiene los mismos problemas. El Mitre tiene los mismos problemas. ¿Por cuántas veces se inauguraron las obras del soterramiento del Sarmiento? También. O sea, estimos buscando material y había inauguración del soterramiento de Sarmiento, o sea, a lo largo de los años. De los años, pues es un proyecto viejo aparte, que debe tener como un siglo, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión nuestra es esta. El gobierno hace propaganda o hace anuncios que después no se traducen en los hechos. Y esto lo digo porque yo manejo un tren, conduzco un tren. Y para darte un ejemplo, tenemos 14 formaciones. De 10 formaciones son de 4 coches. Toshiba, ¿no? O algunas reformadas que le llaman Puma, estas con puertas automáticas y aire acondicionado. Algunas funcionan, los aires no funcionan. Las puertas se abren y se cierran, no garantizan en absoluto seguridad al pasajero. Las vías están en estado terminal. Y las obras que está haciendo, por ejemplo, el gobierno, es cambiar durmientes sobre rieles viejos. ¿Me entendés? Son todas obras mínimas de coyuntura, pasatiempos, digamos, para que los trenes puedan seguir circulando en estas condiciones. Por eso decimos, no descartamos que pueda haber una nueva... Ya no desgracia, sería un asesinato. Porque si se dan todas las condiciones para que suceda lo que sucedió en ONCE y ahora se siguen, digamos, como han reproducido estas condiciones, no nos extraña, ojalá que no, que pueda haber una tragedia de este calibre. Y ahora sacando por ahí un poco el ombligo de lo que es la ciudad de Buenos Aires o Buenos Aires en particular, ¿qué pasa con el resto del país en cuanto al sistema ferroviario? Claro, mirá, nosotros casualmente venimos de la Mesopotamia ahora, hace un tiempo estuvimos en Güemes, Salta. Bueno, sabrán ustedes que corren solamente dos trenes generales, les llamamos a los que van a la provincia, un a Córdoba, otro a Tucumán. Subsidiados, por supuesto, por el Estado de este negocio. Con frecuencias, dos frecuencias semanales. O sea, nada, nada ante la gran demanda, ante los precios que tienen los viajes en colectivo, ¿no es cierto? Y es un pedido de la gente, de los pueblos de provincia, es un pedido la vuelta del tren. Porque, bueno, nosotros, viste, el versito este, los pueblos fantasmas, las economías regionales que se alteraron después de la pérdida del tren, es necesario que el tren vuelva. Nosotros, por eso, proponemos, impulsamos un proyecto integral de recuperación ferroviaria, con una nueva ley, con un nuevo proyecto, con nuevos actores sociales en el control, en los subsidios, porque los subsidios los necesita el tren, en todo el mundo el tren es subsidiado. El tema es a dónde van los subsidios y si se aplican al tren. La Argentina debería recuperar la carga nuevamente, que la carga es rentable. Y hoy la tienen grupos concentrados, como de esa, por ejemplo, del senador Estorquía, que la usa simplemente para trasladar sus productos. O Techin, o ALL, la empresa con capitales brasileros y yanquis, que destruyó el ramal mesopotámico, el que va de la croce a Posada. No destruyó, literalmente es así. Vagones, locomotoras, nadie le reclama nada. Es más, se estaban yendo silenciosamente, le iban a dar en una concesión directa a Techin, sin la concesión de todos estos corredores, sin pedirle un inventario, sin ejecutar fondos de garantía que deberían tenerlos. Digo, esta más o menos hacía grande rasgo de la realidad, digamos, nacional, que nosotros podemos palparla. Y sí, la gente pide el tren, mucha gente del interior pide el tren. El problema es la infraestructura, que está bastante abandonada, bastante destruida. No tenemos locomotoras. Hay que, como es restaurar coches. Nosotros decimos restaurar porque se pueden recuperar. Hay ejemplos. Ustedes se habrán enterado 3.200 y pico millones de pesos que gastó el Estado en compras a China, Portugal y España, con material obsoleto total. Está tirado en, qué sé yo, en Escalada, en Liniers, en San Martín. Algunos fueron incendiados, creemos nosotros, a propósito, para que esto no se vea. Bueno, ahí está la responsabilidad de Jaime. Pero esas compras, entonces, que se compraron cosas que no servían directamente, porque fue una millonada. Lo que se gastó ya más a nivel propagandístico también fue muy importante en su momento. Por eso digo, bueno, ahí está la mano de Jaime. Cuando esto se denunció por organizaciones, bueno, la lista abordó sobre él, muchas organizaciones que estamos ligadas a esto, se denunció el mismo Dupuy, este, de la Agena. Estas cuestiones fueron denunciadas. Bueno, ese material prácticamente se usó un 20%. Estaba hablando de 3.200 millones de pesos, creo yo, ¿no? Pero mucha plata, mucha plata. Tengo una pregunta para ir cerrando y vinculado, pero cambiando un poco de tema. ¿Cómo es la realidad de la construcción sindical teniendo en cuenta este triángulo de complicidad que vos marcabas y una presencia de sindicatos propatronales, burocráticos, muy fuerte, tanto en todos los ferrocarriles? Claro, yo te señalaba al principio, nosotros en 2008 sufrimos 17, 18 despidos, 4 años directos, sin causa, en el momento del armado de lista. Porque los compañeros están muy, muy apretados por la empresa, por el mismo sindicato, con esto nosotros no tenemos empacho, son conniventes, son brazos ejecutores de las empresas, son los capataces de la empresa, en el caso nuestro. Entonces se hace muy difícil la tarea de construcción sindical. Pero, bueno, nosotros seguimos organizándonos, cada vez que te echan un compañero cuesta mucho remontar, porque el miedo es natural que un compañero tenga miedo a perder el trabajo, la familia. Pero, bueno, se está generando de a poquito las mismas condiciones, digo, estas que vemos. El caso, mezclo, ¿no? Pero el caso del chico Marcos Córdoba, el conductor del tren de la tragedia de Once, donde el mismo sindicato, el mismo Luna, dejó a declarar que estaba todo en perfectas condiciones y que la responsabilidad sería el conductor. Estas cosas empiezan a elaborarlas, los compañeros a entenderlas. La presión patronal, las malas condiciones de las formaciones, porque vos como conductor sabés que estás arriba de una formación que no reúne las condiciones. Los salariales, más de un año no se cierra la paritaria. La presión del público, el público te quiere pegar, esta es la realidad, al guarda, al conductor. Bueno, todas estas cuestiones están haciendo que nuevamente nos empecemos a organizar, porque nosotros los fraternales venimos de la derrota de los 90, los 91, con esa huelga tremenda que tuvimos, y donde nos liquidaron todos los cuadros más lúcidos del sindicato. Y bueno, nunca, hasta hace mucho tiempo, hace poco tiempo que amagamos a recuperar esa dinámica, vienen los despidos y la persecución. Por eso hoy se explica un poquito de que la unión ferroviaria se vanguardia, bueno, sobre él o sus compañeros y en otras líneas. Pero igual estamos lejos de una construcción, digamos, fuerte para enfrentar a esta burocracia, que es terrible, a esta altura es increíble, pero bueno, esta es la realidad. Bueno, ojalá que con la visibilización del problema, la toma de conciencia social, esto también pueda aportar por una organización de los trabajadores. Totalmente, y creemos que, bueno, por ahí es utópico, pero el Estado tendría que garantizar la plena participación de los trabajadores dentro de las organizaciones sindicales. No nos olvidemos que los estatutos de estos gremios fueron todos homologados en la década del 90, con el venenismo, o sea, traje a medida. Estaba hecho para ellos. Estaba hecho para ellos. Y para el saqueo y la destrucción del ferrocarril. Totalmente. Bueno, Ramón, muchas gracias por haber venido, esperamos contar con tu valiosa presencia en otras ocasiones y, bueno, que estemos al tanto de cómo van encarando la pelea. Sí, les agradezco a ustedes, porque en realidad a veces necesitamos comunicar estas cosas y, bueno, estamos a disposición. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.